¡Aleluya, Jesús! ¡Qué bonito es conocer a Cristo en el alma, amigos y amigas! ¡Entregue tu alma a Cristo! ¡Solo Él será el gozo! ¡Qué bonito es conocer a Cristo! ¡Qué bonito sentir en el alma! ¡Es un gozo que viene del cielo! ¡Una cosa que no sé explicarla! ¡Qué alegría yo siento en el alma! ¡Nada en este mundo logrará quitarla! ¡No soy pobre porque yo soy rico! ¡No soy pobre porque tengo a Cristo! ¡Más los ricos sin Cristo son pobres! ¡Y los pobres con Dios somos ricos! ¡Aleluya, mi Dios! ¡Gracias por darme este gozo que viene del cielo! ¡Y nunca se acaba! ¡Y nadie en este mundo podrá quitarla! La venida de Cristo en este mundo ¡Ya se acerca más no sé cuándo! ¡Muy bien! Una cosa si puedo decirle ¡Ya estoy lista! ¡Estoy esperando! ¡Ay de aquellos que a Cristo no asiste! El final de este mundo ya está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son más ricos